una de esas noches buenas 10 millas me dice que le tiran red si a eso le dice que por unas 10 millas le tiran ya bajaron varios mire pero mire qué preciosidad se mira bien ah no me grabe ahorita con el mío no aquí en el buey aquí en el buey aquí en el buey